Malas noticias y mucha preocupación por Neymar, ya que podría perderse la Copa América. Según información de Globo, hay amplias posibilidades de que Neymar se pierda la Copa América 2024. Se cumplieron 5 meses de su dura lesión ligamentaria, y estiman que volverá a jugar a fines de julio y principio de agosto. Así que Neymar, con un pie afuera de la Copa América, lamentablemente muy triste perder una estrella de esta magnitud. ¿Te gustaría que Neymar juegue la Copa América? Quiero leerte en los comentarios.